y si te preguntan y te ponen estas opciones patrones mira para el próximo viernes queremos llevar a ya yailin o anabil a cuál de los dos coge hay que él quiera ella no tiene discoteca porque no me da la gana porque no me da la gana porque no me da la gana una vaina cuando te dice buduca cuál fue tu reacción yo le dije a ella yo me estaba curando primero yo me estaba riendo normal y curándome tú sabes entonces luego yo le dije pero a mí no me votaron por ancha le dije como a ti a ti te votaron a los par de días porque eso eso ustedes lo saben también que esa mía ya la votó de una vez eso todo el mundo lo sabe y si y si ella está con él ahora tal vez es porque ya le mete 250 mil llamadas y porque lo mantiene también